Hola, mi nombre es Manuela Urróz de Chile. Bueno, el partido hoy día creo que jugamos a un muy buen nivel. Creo que pudimos manejar casi todo el partido. Tuvimos varias opciones de gol, concretamos, los cortos también, que otros días no nos habían salido como queríamos. Y bueno, el resultado fue muy amplio. Estamos muy felices con ese resultado porque nos da una gran diferencia de gol que nos puede beneficiar más tarde para el partido de Argentina con Uruguay, ya que estamos empatados casi en puntos. Bien, entonces, hoy se definen las clasificaciones. ¿Contra quién quisieran jugar? Claramente nosotros queremos jugar contra Argentina. Ya no podemos salir primeras del grupo, entonces nos lucharíamos contra el primer otro grupo que sería Argentina. Está bueno. Gracias, Manuela. Chicas, las saludan. Un mensaje. ¿Un mensaje o cumpleaños feliz? Feliz cumpleaños primero. Ah, feliz cumpleaños, a la mano. Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Manuela, que nos cumpla feliz. ¡Mensaje! ¡Mensaje! Un saludo muy grande para la Manu que está de cumpleaños y para todos nuestros fungos. Gracias, chicas.